Hey yo, esto es Gran Torino, ok, soy sobrano, che rubeno, hey yo Cuchillo de los dientes, rosas con espinas, idas perdidas, amor herido, alcohol y drogas Idas y venidas, salidas con tres entradas, cruzo activando balas Hoy, soy sobrano en ley, your way is not my way, baby don't cry Full equip como Dima, serie M, tú de rodillas tragando mis dramas, mi semen Mis hoes no fingen, mi flow el ganges, buenos quedan pocos como linces Jodiendo con tus princes de realness, haciendo clásicos como Chaykochi y su fitness Te veo en otra vida, reencarnaciones como Buda, soy demasiado puta pa' una boda Quemando cuida, sin planes de huida, lo que me queda por delante es oro prima En tu oído hasta tu toto paso por tu cuore, tan roto como el que porto, no te me enamores Solo me sonríe tu tattoo de smiley, no me pongas ojitos, ponme crazy Yo, que mal me lo monto primo, mi vida es un fallo, mi mejor amigo es mi camello Noches con el pavo frío, de mi cordura ya, solo quedan destellos En ruinas me hallo, pero me desenvuelvo, me despido y luego vuelvo Como un invierno sin remordimiento, como un verano plagado de rayos y truenos Tu guardián el trecenteno, canciones que no escribo por no quedarme desnudo Por el nudo la garganta y todo eso, si ya te quiero se me sale por los foros, pobre iluso Tengo monos de tus besos, mi felicidad no depende de un fajo, no, ni de un trabajo, no ¿Qué cojones haces tú tan lejos? Yo a ti te conquisto fijo, no me canso No importa un carajo, caminar por las plazas descalzo O derretirme en el desierto, si vienes tú a darme forma, luego mi chica le llelo Esto es la puta trilogía, Gran Torino, ¿qué nombre querías, eh? ¿Qué nombre querías, yo? El Cher Rubén es su leve, Solson es que estudio, el ritmo lo pone Manu B ¿Quién si no, primo? Yo, 2012, fuck off, estamos fuera dos nosotros, primo ¡Gracias!